No, pues sí, hay mucha diferencia porque antes todo era natural, todo era más limpio, toda la naturaleza era pues orgánico todo, no había tanta química, no había nada de composiciones, porque se está acabando la tierra, aunque no lo veamos, la tierra se está acabando, la estamos acabando nosotros, por ejemplo, toda esa agua que escurre hacia los arroyos, tú ya no puedes tomar como tomábamos antes, ahora fíjate, todo está contaminado. Imagínate todo lo que es el río, va a ir a dar hasta Guadalajara y de Guadalajara llega otro, en ese camino se va a encontrar otro, entre los dos va a ir a dar al mar el agua. ¿Cuánto contaminó? No lo vemos porque es un mundo de agua. Nos están arreglantando a un rincón y nos están echando todo lo malo encima y ya cuando lo veamos, ya no vamos a poder hacer nada, porque ya tienes todo encima y ese es el problema, que nos estamos envenenando unos a los otros y no nos interesa, yo a mí me vale, yo voy a hacer dinero y aquel día va a que se muera.